Es cierto que Cachaza ha viajado sola a Brasil, verdadero o falso. ¿Cuál es el plural de soltero? El brasilero Rafael Cardoso se encuentra en el ojo de la tormenta, no solo por el fin de su relación con Karol Reale y la popular Cachaza, sino porque se le viene la noche tras haber renunciado a su centro de labores. Sí, por ahí, que Rafael Cardoso es ahora el soltero más condicionado. El garoto no toleró que el programa se meta en su vida privada tras darse a conocer que estaría soltero y salió de las instalaciones. Luego de ello, Rafael anunció mediante redes sociales su renuncio oficial. Sin embargo, luego de pasados los días, Cardoso habría intentado regresar a Esto es Guerra para llegar a un acuerdo, pero le cerraron las puertas según Amor y Fuego. Nadie puede salir del estudio. La ama y señora de ProTV le habría mandado una carta notarial advirtiéndole del incumplimiento de contrato y le podría costar más de 400 mil soles. El garoto habría intentado volver al set de Esto es Guerra para llegar a un acuerdo, pero lo único que encontró fue a la seguridad que lo invitó a retirarse, se escucha en la nota del canal Willax. Al parecer, la producción de Esto es Guerra le dejó en claro a Rafael Cardoso que tendría que pagar 400 mil soles de penalidad por renunciar a Esto es Guerra sin previo aviso. Aunque todos pensaban que era otro show de Esto es Guerra, Rafael Cardoso ya no podría ingresar. Recordemos que hace unas semanas dijo que en diciembre acababa su etapa de Chico Reality, sin embargo, se adelantó. Rafael y Cachaza no han querido lanzar un comunicado anunciando el fin de su romance y continúan haciendo como si nada hubiese pasado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Gracias por YouTube!